El tiempo que he sufrido por tu adiós, obligo que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos, amor eterno, inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. No me hagas nada. No me hagas nada. No, para ver. Sí. Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde este día hasta hoy no estoy feliz Y el que tengo tranquila mi conciencia Sé que pude ver yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu salpulcro Tú eres el amor en cual yo tengo Y más triste recuerdo de Mario Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándonos Amor eterno Inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos La 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 La, 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 la.